¿Sí? Hacha, caliente, lobos picando la selva turbia Mientras Juan Chauhanco herido se va en sangre hacia la luna Mientras Juan Chauhanco herido se va en sangre hacia la luna Con el cuchillo en el vino la muerte andaba a chupar Luego Juan sintió la vida yéndose por las anchuras Luego Juan sintió la vida yéndose por las anchuras Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del vermelón Para vivir como vives mejor no morir de viejo Para vivir como vives mejor no morir de viejo Mientras Juan chauhanco herido se va en sangre Sobre la chapa del río la tarde tiró su pena Y una voz arriando trocos la fue echando norte afuera Y una voz arriando trocos la fue echando norte afuera Cuando el color de la tierra regrese con las cumbunas La piel de Juan en el aire será una vaga a la oscura La piel de Juan en el aire será una vaga a la oscura Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del vermelón Para vivir como vives mejor no morir de viejo Para vivir como vives mejor no morir de viejo ¡Gracias! ¡Gracias! No creo en él, encuentro casual Yo ya te esperaba en calma Que importa lo medido y normal Si no te deje ir en el alma Que vive el sol, la mamaluna Que alivio tu ritual Si vos querés, te invito a bailar Puro y simple bailecito para iluminar Yo pienso que evoluciona Es ver que hay magia en el viento Y cuando reina la oscuridad Ir presente el sentimiento Que vive el sol, la mamaluna Que lindo ritual Si vos querés, te invito a bailar Puro y simple bailecito para iluminar Fue la propuesta de la participante... Aplausos